A ver si... Va a estar un poco complicado, ¿eh? Pero... ¡Ahí está, joder! Si este... ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Yakamochi Yakamochi, eres el puto héroe de la misión Y te quedas aquí, y te coges tu rifle Tu rifle de asalto, y te quedas aquí esperando Muy bien Ahora hay que coger a esta unidad de infantería Venga, vais todos juntos Vais todos juntos, que al ahorrarnos los cañones Hay puntos aquí, para pedir gente, no os preocupéis por eso Vamos a pedir otros de infantería para aquí Para apoyar el avance Una vez caiga este siguiente punto Y en cuanto... En cuanto caigan un punto... Un par de puntos más Ya podremos empezar a enviar ataques Banzai Nosotros por aquí Nosotros por aquí Vale, ¿Cómo las lían, eh? Vamos a pedir ya los 200 milímetros tipo 4 Para irlos teniendo a mano En cuanto encontremos algo de resistencia Empezar a soltarle los cañones Bien Esta posición tiene que caer, muchachos Así que... Ya sabéis Vamos de recibir armamento de última tecnología Que se preparen Muy bien Tú recarga Tú vas... Por la vida sin recargar, eh Tú te vas por la vida sin recargar Uno menos Estos que avancen Tenemos a estos 3 aquí Muy bien Aún queda gente en el punto No, están todos muertos Vale Tomamos el lado izquierdo Ya tenemos a nuestros hombres preparados En el lado derecho Como tiene que ser Y avanzamos Bueno, la posición esta Está bastante bien defendida Hemos capturado una posición estratégica Ahí está Vosotros 6 Para aquí Bien Pero vosotros 3 Para aquí Y así dividimos a nuestros hombres Como dos grupos más pequeños Y además Y lo más importante Si hay algún cañón mirando No se va a cargar a todos de un disparo Se cargará solo a unos pocos Un cañón mirando está Está por ahí Ah, jaja Localizado A la trinchera Ya Mal asunto Hay que meterse antes de que nos Antes de que nos pillen Vale De momento No va la cosa tan mal Bien Fusilero Deberíamos tener el médico por ahí Juraría que debería haber un médico por ahí Efectivamente Ametrallador Venga, dentro Vamos a meter a todos dentro Aquí está el líder de escuadrón Aquí está un tío con subfusil Pero dónde está el doctor Médico Ya Puede revivir a tu compañero Si quieres Bueno, les hemos metido el miedo en el cuerpo Que era el objetivo principal Lanza cohetes Corre que te las pelas Corre que te las pelas Amigo No me jodas ¿Quién coño ha sido? Madre mía Madre mía Cógete la puta arma Hijo Madre mía Qué cagada Joder ¿Dónde está el arma? Cógete lanzacohetes No me jodas Menudo bugazo Amigo Menudo bugazo Menuda rotura de culo Menuda gilipollada Nadie tiene granadas antitanque ¿Hola? ¿Hola? Hostia los cañones Hostia los cañones Hostia los cañones Me cago en la puta los cañones Fuera de ahí Que nos vea Que nos vea El puto cabrón este Tío Fuera de ahí Que no dispare Eh Joder ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cago en todo Tío ¿Para qué ha adelantado Ese capullo? Madre mía Madre mía Madre mía Qué rotura de culo Madre mía Tío Ni un puto cañón Un antiaéreo Algo que sea capaz De reventar Esto es lo que pasa Cuando te fías Solo de los lanzacohetes Venga Ya está Ya está Ya vienen aquí los muchachos Venga Ya vienen aquí los muchachos Todos abajo Todos abajo Venga Vamos 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 Lanzacohetes En alguna parte Hola Hola ¿Por qué viene esto vacío? Hola ¿Por qué viene? ¿Por qué viene esto vacío? ¿Por qué estos tíos? No No entiendo nada O sea Cada vez entiendo menos Ya no es que entiendan Es que cada vez entiendo menos ¿Qué coño acaba de pasar? Vamos a pedir Uno para aquí Venga Vamos Vamos Tripulación aturdida Quiero el personal Corriendo Por Ahí está Casco destruido Vale No sé qué coño Ha pasado aquí Otra vez Pero qué coño Está pasando aquí Qué coño Está pasando aquí Dios Es acojonante O sea Por algún motivo La tripulación baja Antes de llegar aquí Y pierdo A toda la unidad De comandos O sea Se me ha bugueado Esto Es genial Esto es maravilloso De verdad Es maravilloso Pero me obliga Yo no quiero hacerlo Vale Tendré que atropellar A estos cabrones De algún De algún Tipo de modo No hay fuego amigo Genial Genial O sea La situación Mejora por momentos ¿Qué pasa? No puedes joder Róbale el lanzacohetes Tío Y róbale los cohetes Tomar por culo ¡Hala! Ya tenemos un nuevo lanzacohetes Tenemos un nuevo cohetero Y lo voy a esconder por aquí Y bueno Pues nada No sé Qué coño Ha pasado ahí O sea No sé Por qué Se ha bugueado Eso ahí Es una Anécdota graciosa Es una anécdota curiosa El otro Lo tenemos aquí Bien Pero estos Tendrán que avanzar O sea No se van a poder Quedar aquí Bien Bien Corre detrás de esas piedras Pues ni detrás de esas piedras Se puede uno cubrir Tírale el antitanque Hombre Ahí está Tomar por culo Ya no hay cañón Tan fácil como eso Joder Venga Ahora todos Tenemos a estos Que si teníamos de los comandos Nuestro grupo de comandos particular Ahora que no hay cañón Van a tomar este punto ¡Hostia! ¿Y este? Joder Eh Si me dices que queda alguien más aquí Si no, curaos He dicho que os curéis Vale, ya hay un tío curándose Perfecto Va a tener que esperar ese Ese territorio ¿Qué cojones? ¿Dónde has dejado tu arma, tío? ¿Será esta? Quiero pensar Muy buena esta Muy buena Tomamos el punto Y tendremos para un ataque Banzai Y si hay suerte Y se sacan a estos capullos Los sacan de aquí Mira, si juntamos estos cuatro Con estos tres Hacemos una unidad De De comandos Y si traigo a ¿Quién se había quedado sin lanzacohetes? Número nueve Se había quedado sin lanzacohetes Voy a traer al número nueve Y hacer la misma táctica de la granada Con otro de los lanzacohetes aliados Di que sí, campeón Bien Podemos comenzar el ataque entonces O más bien Continuar el ataque Porque Ya lo habíamos empezado Di que sí, joder Y ocho estaba aquí Bien Pues vamos a adelantar a ocho Porque me da a mí Que lo vamos a necesitar en breves Ahí estamos Nos hacemos cargo de la posición Y controlamos toda la zona Muy bien Entonces el grupo uno Algunos que se queden Por supuesto Vale Si quieres disparar Ya Si es O sea Es una elección Vale En el ejército japonés Es una elección Si cuando te están disparando Quieres defenderte O quieres quedarte como un gilipollas Y morir Pues ese señor Ha decidido Hemos capturado Una posición estratégica El avance De tus tropas Ha sido imparable En reconocimiento El alto mando Ha decidido Concederte Recursos adicionales Bien El alto mando Es sabio Nosotros controlamos Nuestras colinas Y ahí se viene Ahí se nos viene Algo encima Por cierto ¿A dónde había enviado? ¿Alguien aquí tiene un lanzacohetes? No me acuerdo De dónde coño He enviado Al tío del lanzacohetes Ah Pero estos habían sobrevivido Perfecto Si me llega Si llega a cargarse Esta artillería De cohetes No tengo muy claro Que no hubiese Reiniciado la partida Aquí está Aquí está Eres el número El número Número 9 El nuevo número 9 Perdón El número número O el nuevo nuevo El nuevo número 9 Orugas dañadas Esos que ya no se va a mover Tripulación aturdida Métele un cohete ahí Casco dañado Es lo que necesitaba Este señor Era lo que necesitaba El ejército japonés No lo sabían Pero lo necesitaban Ellos no lo sabían Pero yo sí Un solo tanque Ha parado toda la carga O sea Son buenos Entre comillas Siempre que les despejes El camino A diferencia Del ataque De los soviéticos Por la madre patria Aquí necesitan Que les despejes Un poquito El camino Ellos también apoyan Obviamente Pero Dentro de sus posibilidades Y este Aquí estaba El número 8 Vamos a dejarlo aquí Igual no es buena idea Ponerlos A todos Demasiado cerca Y adentro Venga Valientes ¿Quién es el siguiente? Si vosotros no os atrevéis Tendré que ir yo Vamos a llevarnos A este valiente hombre Nada Vamos a esperar A ver si avanza O que coño hace De su vida Creo que lo mejor Es tumbarse Y esperar A que vengan Estamos esperando Por vosotros Cuando queráis Fijaos Por aquí podemos Continuar A conquistar Este lado De hecho Casi Buah Fijaos Que caminata Si hay que pegar Para el último punto Acojonante Con esto Hacíamos una unidad Bueno Una unidad Casi Casi una unidad De comandos Pero Nos sirve igual Nos va a servir Los vamos a preparar Por aquí Para asaltar Esta posición En cuanto Estos valientes Avancen Ahí está Ya has hecho Tu trabajo Muchacho Este ha cumplido Con su deber Hoy Ahí estamos Cúrate un poco Has cumplido Con tu deber Y esto Y esto ya está Despejado Otra vez Ya pueden Las ametralladoras Mantener a raya Otra vez Al enemigo Y yo lo que Puedo hacer Es traer A los morteros Más adelante Por ejemplo El lado derecho Yo diría que Está totalmente A salvo Así que Podría traer Para aquí Un mortero Y el lado Izquierdo El lado derecho Bastante bien El lado izquierdo Bueno Nos vamos a arriesgar El que no arriesga No gana Vale Tenemos otro ataque Banzai disponible Vamos a lanzarlo Sobre esta posición Y vamos a pedir A una unidad De infantería Totalmente Prescindible Para este punto Nos voy a mandar Sin contemplaciones Sobre el flanco Derecho enemigo Nos van a arrasar Los cañones Seguramente Pero Así despejamos Un poco la zona Y en cuanto Venga ese ataque Banzai De nuestros Compañeros O que cojones En cuanto En cuanto Nada Nosotros atacamos Ya Voy a mandar A los comandos Y que nos apoyen Que nos den apoyo Aquí hay un No Pensé Me parecía Por un momento Que había aquí Un triángulo Que significa Que hay ahí Vehículos O un mortero Pero no Falsa alarma Voy a intentarlo Una vez más Igual bajaban Del vehículo Porque había Un tanque Cerca Llevo un rato Pensándolo Este había venido Aquí Por algún motivo Y ya me acuerdo Cual era Tira una granada A este Ahí estamos Y le robas Le robas Bueno esto Bueno este Ya tenía Cohetes Pero ese No va a necesitar Cohetes Tienes razón Tienes razón Se la volvemos A liar Ahí estamos Sabéis Que os digo Vamos a Y huye ¿Por qué huyes? Vamos a ver Que cabrón Ahora Ahora Es la nuestra Es la nuestra Ahí estamos Él no necesita Estos cohetes Nosotros Si Pues ahora Tú vas a ser Número 7 Y te voy a mandar Al centro También Con tus colegas Vale esto Ha caído Bastante bien Estos muchachos Ya pueden Asaltar Las posiciones Han entrado Bastante bien El problema Va a ser Cuando se encuentren Con la Con la defensa Esta Pero Estos Si no son Obuses Igual están Perdiendo Un poco El tiempo Digo yo Así Que no Que no Sé mucho De nada Vamos a apuntar Los cañones Aquí Tenemos que acercar Nos tenemos que acercar Muchísimo Tenemos que acercar Muchísimo Vamos a tirar Para aquí A ver si Este señor Nos puede ayudar En nuestro empeño Bastante al límite Este A que chocan La montaña Bueno Lo veía venir Yo Además Hay que tomar Estas posiciones De aquí Muy mal Bueno Muy mal Tampoco Porque se han cargado Un cañón O sea Que unos cuantos Ataques Banzai Irán desgastando Sus defensas Vamos a ver La mitad De los hombres Más o menos Bueno Eso Es un poquito Más de la mitad Creo yo Vamos a lanzarles Un regalito Con mis mejores Deseos Hostia Que buena ¿No? ¿Quién se esperaba Ese tipo de éxito? Muy bien Ahí está Esta posición Cae Dejamos A nuestra gente Por aquí Por la montaña Que vigile La zona Y vamos a pedir Uno de infantería Para aquí Que vayan Directamente Al punto Por cierto Tenemos aquí A nuestros muchachos Y no creo Que vaya a pedir Ya nada más Solamente Ataques Banzai En repetidas Ocasiones Ataques Banzai Sobre ese Punto No sé Si le impacto Directamente Pues igual Le puedo hacer Bastante Pupa Esta posición Me parece Que nos va a costar Bastante Tomarla Me puedo Engañar Ya os digo En principio Espera 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 Es una zona Cojonuda O bueno Desde aquí Arriba Nos acercamos Un poquito Desplegamos Creo que O hacemos Un impacto Directo O No sé Yo Pero vamos A cargarnos Vamos a intentar Cargarnos Este cañón Hostia Tío 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 Coge el puto cañón Vamos a alargarnos De aquí Que nos están Disparando Ese Obus Nos estaba Disparando A nosotros Yo no es Por nada Pero Ahí estamos Además Estamos un poco Lejos Aquí llega La infantería Que había pedido Además De La carga Banzai Que además Los Los propios Esqueletos Los propios Tanques destruidos Sirven de protección Para que los Nuevos Tanques Puedan Llegar Un poco Más Lejos Ostras Que buena De pleno Le habrá pegado Este Ha debido Ser este Le ha pegado De pleno Le ha metido Una hostia Que lo ha puesto A andar Ha metido Y ahora Y ahora este Vamos a ver Que alcance Tiene Llegan Los nuevos Los nuevos Tanques Desplegado Ahí está A ver Donde cae El cohete Muy buena Vamos a pedir Un grupo De infantería Directamente Sobre la posición Bueno Aquí llega El enemigo Por cierto Estes Nos los vamos A preparar Vamos a preparar A estos Para saltar El último Punto Vais a ser El grupo Cinco Para no Confundirme Y lo que vais A hacer Es Bueno Llegar Hasta aquí Para empezar Vais a llegar Hasta aquí Van a subir Todo por la derecha Y van a entrar Por detrás Al punto Durante un ataque Banzai Por cierto Este señor Se va a adelantar Se va a adelantar Pero mucho Tienen que llegar Nadando Igual no es tan buena Idea Entonces Bueno Por el borde Del agua Wow A ver Donde cae Ese cohete Hostias Por esperar Demasiado Madre mía Corre Corre tío Corre A ver si puedo Está la cosa Jodida Yo no me meto Ahora ahí Ni loco No me meto yo Ahí arriba Ni loco A ver A ver si se cargan Ya Este puto Bus Venga Muchacho Tú puedes Tú puedes Yo confío Menuda Menuda mierda Casco dañado No me meto No me meto No me meto Well I'm not